No hay nada más que en esta vida, mi hijo, no tienes que agarrar Yo no le fallo, que despedir yo como a mí Yo no le fallo, que despedir yo de existir Creo, creo, creo que algo fallo Creo, creo que alguien nos ayudó Yo no le fallo, creo que algo fallo Que alguien nos ayudó Quele alguien nos ayudó ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!